Día 11 Conociendo al Espíritu Santo Todo el Evangelio de Juan nos va llevando a comprender el Espíritu Santo como una experiencia de vida, algo de lo cual el individuo siente dificultad de hablar, pero que puede experimentar, un viento que no se ve, pero cuyos efectos se pueden apreciar. El Espíritu Santo es ese poder que nos viene de lo alto y produce en nosotros nuevo nacimiento, una vida abundante, que se manifiesta como ríos de agua viva, que brotan del interior de la persona que se ha entregado a Jesús. Desde ese momento, el individuo sabe que lleva dentro de sí un paráclito, que lo va conduciendo a toda la verdad, que le va recordando lo que Jesús enseñó y le va revelando el sentido de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ese es el motivo por el cual al Espíritu Santo lo llamamos el gran regalo, que Dios nos envía por medio de su Hijo Jesús. Esa es la gozosa experiencia de la que nos habla San Juan en su Evangelio cuando se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el pensamiento de Jesús Algo llamativo, Jesús es el hombre del Espíritu Santo en todas sus palabras y sus hechos. Por algo puede decir, el Espíritu está sobre mí, me ha enviado. Pero durante su predicación, Jesús no aborda con amplitud el tema del Espíritu Santo. Lo reserva para las últimas horas que iba a pasar con sus discípulos en la última cena. El teólogo León de Forge estima que Jesús no podía hablar de su nueva presencia por medio del Espíritu Santo porque sus discípulos no estaban capacitados para comprender esa nueva experiencia. Durante la última cena, Jesús expone cómo estará en el interior de cada uno de los discípulos por medio del Espíritu Santo. San Juan en su Evangelio nos va dando cuenta de lo que Jesús les reveló en esa oportunidad con respecto al Espíritu Santo. Lo valioso de estos datos es que cuando San Juan escribió su Evangelio ya habían transcurrido 70 años desde aquella noche famosa de la última cena. San Juan al ir rememorando aquel acontecimiento lo hacía con conocimiento de causa, es decir, ya había experimentado en su propia vida y en la iglesia lo que significaba la presencia viva del Espíritu de Jesús. Comentemos algunos aspectos de la revelación acerca del Espíritu Santo. Un paráclito Jesús captaba la tristeza de sus discípulos ante su futura desaparición. El significativo término paráclito se ha traducido como consolador, defensor, ayudador. En griego, el término se empleaba con varios significados. Se llamaba paráclito al abogado que se invitaba para sacar de apuros a una persona en un conflicto judicial. También se nombraba un paráclito o un experto para consultorio acerca de asuntos determinados. Se denominaba paráclito al que era enviado para levantar el ánimo de los soldados deprimidos. El término escogido por Jesús para hablar de su nueva presencia entre sus seguidores es sumamente sugestivo. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, era su abogado en los momentos apurados. Él los salvó cuando la tormenta en el mar los hizo gritar y desconcertarse. Jesús vino en su ayuda cuando no lograban hacer nada con el joven epiléptico, cuyo padre se había sulfurado y estaba armando alboroto. Cuando los apóstoles necesitaban consultar algún asunto, acudían con confianza al Señor. Un día les sugirieron que les diera una catequesis acerca del Padre. Señor, muéstranos al Padre. Les suplicaron. Otro día le rogaron, Señor, enséñanos cómo orar. Cuando estaban con el ánimo decaído, en la última cena, Jesús trató de fortalecerlos. Jesús les dijo, no se turbe el corazón de ustedes, confíen en mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo esto lo haría en el futuro el otro paráclito, su Espíritu Santo. No estaría con ellos, sino en ellos. De esta manera, Jesús les estaba asegurando que no se separaría nunca más de ellos. Por medio de su Espíritu Santo, permanecería vitalmente siempre dentro de ellos. Claro está que los apóstoles, en ese momento, no lograban comprender lo que Jesús les estaba prometiendo. El Señor lo sabía perfectamente. Lo único que pretendía era ponerlo sobre aviso para cuando todo esto se realizara después de su resurrección. El ministerio del Espíritu Santo consiste en estar a nuestro lado como un paráclito, un abogado que nos ayude a afrontar los momentos difíciles de la vida. El Espíritu Santo es otro, Jesús, dentro de nosotros que nos ilumina acerca de determinados temas relacionados con la fe y nos consuela en los momentos críticos de nuestra vida. Por intercesión de María, envía al Espíritu Santo, divino Padre eterno, en nombre de Jesucristo, y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, eterno amor. Ven Espíritu Creador, ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú, el dedo de la mano de Dios, tú, el prometido del Padre, tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne, aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Envía a tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Y será renovada la faz de la tierra. El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra.